Buenas a todos, soy Negrandalfi y tú no, y estamos jugando a Paradins. Es un juego que llevo esperando bastante tiempo, la verdad. Como seis meses llevo esperándolo. Esto es la beta. Y bueno, trata, es como un juego de capturar bases y ir rompiendo la base enemiga. Y bueno, estoy con un personaje que se llama Pip. Es como el zorro de Ratchet & Clank, que dispara bolillas. Y no se me hace gracia, entonces pues, vamos a ver qué tal sale la partida. Espero que bien. Ahora tengo que capturar este punto de aquí. En el minimapa lo pone arriba a la derecha. Tengo que capturar un punto. Y cuando lo capturas, que ahora veréis aquí la puntuación, ahí arriba lo veis, en la barrita de arriba. Pues va sumando y cuando llega a 100 se nos crea un cañón, que es el que tenemos que... Madre mía, me han puesto fino. Madre mía, que es el que tenemos que guiar. Vamos. Mira, mira ahí. Vamos. A tomar por saco. Con esto curamos, con la... Con el click derecho curamos, con el click izquierdo disparamos estas bolas. Luego tenemos la Q, es como una... Así, boom, como una explosión grande. Y con la elfe como que tenemos un mini sprint, que es que vamos corriendo así como si no fuera la vida en ello. Entonces el cañón ya se ha generado y tenemos que ir guiándolo e intentar, pues, que no nos lo destruyan ellos. Madre mía, me han mandado a tomar por saco. Vamos, vamos, curamos, tiramos ahí bolillas, recargamos, sprint, vamos para allá. Aquí está la primera puerta, tenemos que destrozarla. Vamos, vamos, la tiramos, la tiramos. Ahí está. Ahora hay que defender, hay que defender. Vamos, vamos, vamos. Ahí, muerto, vamos. Vamos, que no nos mate. Vamos, a tomar por saco, vamos. Ahora tenemos que ir a otro punto a capturar otro cañón y volver a hacer lo mismo. Vamos. El cañón es necesario como para hacer la incursión, para meternos en la base enemiga. Vamos, vamos. Que dos castañas, vamos. Tenemos la curación, doble. Vamos. Pues, estamos recargando, vamos. Uy. Cuando mueren los enemigos, dejan como una cura. Vamos. ¿Te he matado yo? No, no sé. Bueno, pues, la cura, vamos, viene muy bien cuando matas a uno. Por si acaso estás un poquito ahí... Vale, ya tenemos otro cañón. Nos subimos en el caballo. Vamos. Vamos, lo defendemos. La bomba, vamos. Este no es mi personaje favorito, pero bueno. Como voy a subir más o menos, quiero subir unos cuantos capítulos de esto. Vamos, llevo cinco muertes. Vamos. ¿Otra? Creo que he sido yo, eh. Bueno, y ahora vamos a ver la E, que es mi habilidad favorita. Que tira una granada. Que hace esto. Vale, pues no. Luego lo vemos, porque le he fallado. Vamos. Vamos, que no rompan el cañón. Y le he hecho la curación ahí. Vamos. Vamos. Que mueran, que mueran. Pero pegarle a ellos. Corre, corre, huimos, 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 que no tenemos cañón. Curación. Pues trazo bien a alguien. Ahí queda el siguiente... A capturar el siguiente punto, que está ahí a la derecha, lo veis. Y, bueno, pues ya... Supongo que en el siguiente cañón ya ganamos la partida. Si lo guiamos bien, claro. Porque como lo pillan ellos... Vamos. Uy, ni le he dado, creo. Vamos, que no venga nadie. Defendemos. Recargamos, por si acaso. A ver, el juego en plan, así, gráficamente, a mí me gusta mucho, es. Vamos. Que bien. Mira, ahí... A ver... No, no. Hostia, la torreta, cuidado. Lo reventamos. Ahora sí. Ahora sí que la tengo. Recargamos. Pasamos por delante del cañón. Mira, 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 mira eso, mira eso. Mira, lo transforma un pollito. Y lo reventamos, claro que sí. Llevo siete muertes seguidas. Y no he muerto ni una vez aún, eh. Uy, cuidado, cuidado, sí. Ah, no le he dado. Vamos. 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 A tomar por saco. Tiramos por ahí la gurilla. Ahí, a los compañeros. O sea, no todas las armas van iguales. Ni todos los campeones van iguales. Unos tienen más caída, otros... O sea, las balas unas tienen más caída, otras tienen menos. Este hace bastante daño, la verdad. He probado otros que no hacen tanto. Corre, corre, gurilla, vamos. ¿Y por qué me subo el caballo? No lo sé. Pero... Ya está. ¡Victoria! Ha estado... Ha sido demasiado fácil, ¿no? Creo yo. Pero bueno. Este ha sido el primer... El primer capítulo de Paladins que subo. Y, bueno, si os gusta, si dais like, comentáis, compartís. Hemos matado a 20 tíos, que están muy bien. Hemos muerto cero veces. Así que, si os gusta, dad like, compartidlo. Y algún comentario, pues los leo todos. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes?